La educación. En un país donde hay problemas de desocupación nos encontramos con estadísticas que dan la pauta de que hay empresas, instituciones, que buscan trabajadores pero que no están formados para ingresar a esa demanda. Esta es una de las evidencias respecto de la educación que estamos dando, su orientación, lo que corresponde, lo que pasa hoy, lo que debería pasar en el futuro. Eso es parte de lo que se va a debatir en el Congreso Pensando Río Cuarto, que se va a realizar este jueves desde las 14 en Soledad del Oeste. Estamos en el Living de Telediario con Soledad Cosi y Juan Manuel Compagnuzzi, ambos de la Fundación Río Cuarto 2030. Gracias por venir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio para hablar sobre este tema, sobre el Pensando que vamos a realizar el día jueves. Y por poner sobre la mesa la problemática de educación y empleo. Bueno, hace una semana nos llegó aquí a nuestra mesa de trabajo un estudio, bueno, el de Manpower, que ustedes están citando también, que dice, bueno, hay tantas empresas que necesitan gente para que vaya a trabajar, pero quienes van no están formados a ese fin. Es difícil la cuestión. ¿Cómo se puede explicar eso? Claro, lo importante de todo esto que con el Congreso que nosotros hacemos, que es Pensando Río Cuarto 2022, es pensando, nos reunimos a pensar en la educación de hoy para el trabajo del futuro. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros estamos buscando con la Fundación, hoy es este tema. Lo venimos realizando hace muchos años con la Fundación, temas para mejorar cada día la sociedad y Río Cuarto. Y de ahí hacia afuera, ¿no? Estar expresado hacia afuera, porque si nosotros pensamos en Río Cuarto solamente, no. Tenemos que pensar para Córdoba, para Argentina, y que todo esto nos puedan replicar, que esto se replique también. Nosotros con este Congreso vamos a seguir, porque es un trabajo muy arduo lo que hay que hacer en adelante con el tema de la educación. Nosotros hoy, en el Congreso, tenemos desde Deporte, empresarios locales, empresarios locales donde ellos ven la problemática, gente de gremios, donde no van a hablar de gremios, sino que van a hablar de lo que está sucediendo en el trabajo, en la sociedad, cómo ven ellos a futuro todo esto. Está bien? Porque en realidad, si nosotros no ponemos énfasis en esto, y ganas, y la ciudad, y ya la sociedad no ponemos fuerza en esto, esto sabe muy bien desde los gremialistas a los empresarios que vamos a caer en una decantación y en un problema, porque no se consigue gente para trabajar con capacidad. Entonces, tenemos que empezar desde muy chicos, también, con metodología, proceso, y todo lo demás, para que ellos puedan explotar en sus trabajos y aprender. ¿Y cuál es la problemática que se observa? ¿Tiene que ver con el perfil de la formación? ¿Tiene que ver con la falta de conocimiento respecto de las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que se detecta como problemática? Lo que detectamos en el trabajo de campo que realizamos desde marzo, que venimos trabajando en esto, es que Río Cuarto es una ciudad con una amplia oferta educativa. Tenemos una universidad nacional, tenemos cuatro universidades privadas, tenemos muchos institutos de oficios, tecnicaturas, colegios secundarios técnicos, también, donde los chicos ya salen con un perfil educativo. Pero, por un lado, tenemos los egresados que nos dicen, no conseguimos trabajo, y por el otro lado, tenemos lo que decías, Pablo, recién, de los empresarios que dicen, no hay mano de obra. Entonces, lo que estamos investigando es dónde está esa brecha. Lo que hemos detectado es que faltan competencias tecnológicas en la mayoría del personal de mano de obra, y falta personal en oficios. Hay sectores que tienen pleno empleo, como lo que puede ser de informática, ingeniería, el sector de la medicina, enfermería, ahí sí hay pleno empleo. Y tenemos sectores que están relacionados con los oficios, que no hay mano de obra, no se consigue mano de obra, soldadores, mecánicos, albañiles. Entonces, es como que es un desfasaje en dos áreas distintas. Les ofrezco mirarlo del otro lado, porque me parece interesantísimo cómo lo planteás vos, las distintas aristas. Nos ponemos del lado de los jóvenes que quieren ingresar al trabajo, que han aprendido ciertas actividades maximizadas ahora por la pandemia. No estar en la empresa, no ir a trabajar, no cumplir horarios. Quienes ofrecen el trabajo, ¿también se han amoldado estos tiempos? Desde mi punto de vista, que estamos hablando del tema de empresario, nos hemos amoldado todos. Después de la pandemia, nos hemos amoldado y nos tenemos que amoldar. Todo este congreso se basa también en buscar que los chicos también, por nosotros lo que queremos también con este congreso, que no solamente vaya gente grande, nos interesa que los chicos también estén en el congreso, estén viendo qué pasa futuro. Que ellos se sientan respaldados con los que somos las personas mayores, ¿está bien? O podemos tener empresas y que se sientan respaldados. Por ejemplo, en el congreso va a estar disertando también Soledad García, en entrenadores hockey, y ex Leona, ¿está bien? Ella va a estar en el deporte como formación esencial. Era vos. En la educación no dejemos del lado el deporte, es fundamental el deporte. Después vamos a tener disertadores como Alicia Bañuelo, Abel Albino, Gastón Vigo. Después vamos a tener la gente de acá que es Juan José Miras, del Salesiano. Es decir, ellos tienen una posibilidad a través del dulce leche, del tema del vino, el colegio de cómo lo tratan y cómo es el tema también es fundamental. Así que, bueno, creemos que nosotros tenemos que estar empujando este tren que tiene las ruedas, así que hay que empujarlo nomás. Pero bueno, entre todos tenemos que hacer fuerza para que esto salga bien. Claro. Y en esto también tiene que ver mucho, que ustedes trabajan en eso también, el perfil de ciudad hacia futuro. ¿Qué va a demandar Río Cuarto? Estamos hablando de un escenario que puede ser muy fuerte tecnológicamente, la tecnología aplicada a los alimentos, al campo. ¿Lo ven así? Sí, sí, sí. Al sector de servicios, al sector agroindustrial también. Sí, sí, sí. Es como que Río Cuarto también tiene un abanico de oferta y de demanda laboral que es muy amplia. Entonces, también coincide con el tema de la oferta educativa que tenemos. Pero bueno, es lo que estamos viendo con el tema este de la brecha. Y otra cosa que nos saltó en las entrevistas estas que hemos realizado en el estudio de campo, las competencias blandas, como hoy en día, son importantes a la hora de tomar un trabajo. ¿Qué son las competencias blandas? Las competencias blandas le llamamos a las habilidades, por ejemplo, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, empatía. O sea, en la mayoría de los casos nos decían que importa más la responsabilidad y estar orientados en los resultados que la competencia técnica. Porque la empresa lo puede tomar al empleado y después lo capacita, le da una inducción hacia el mismo trabajo. Pero ya si no viene con esas competencias adquiridas desde afuera, es muy difícil que eso lo aprenda. Y veo el asomado porque es una visión que tiene también aquellos que le piden experiencia y que sean muy jóvenes. Por eso también queremos hacer hincapié en el tema de los secundarios técnicos que tienen esta posibilidad de hacer una pasantía o una formación para el ambiente de trabajo, que lo tienen ellos en la materia en el séptimo año, para que puedan poder hacer esa práctica dentro de las empresas. Entonces ya tienen después esa experiencia una vez que terminan el secundario. Muchos de ellos después no siguen la universidad o desertan en la universidad, empiezan primer año y abandonan. Entonces que tengan la posibilidad de tener esa experiencia laboral para que les sirva también a futuro. Bueno, debatir la cuestión de la educación implica hablar también del presupuesto y en este sentido racionalizar los recursos. Me parece que debe ser una cuestión importante poder asignar recursos pero con criterio y teniendo una guía y una perspectiva bien clara acerca de lo que se busca con esa formación. Sí, sí, sí. Además del criterio hay que gestionar. No es solamente que estén los recursos, sino que tiene que estar la gestión. Entonces por eso también es importante, como decías Juan Manuel, pensando que estamos organizando porque vamos a tener no solamente la visión de nosotros como actores sociales, sino sectores empresariales, sectores sindicales, sectores de educación. Entonces entre todos poder ponernos de acuerdo. Esa es la realidad. Bueno, y te pregunto porque es muy interesante ese trabajo de campo que ha realizado. ¿Se ve también en eso lo que hoy es una variable entre los jóvenes? Porque nombraste recién algo, que es el compromiso. Los chicos quieren entrar a un trabajo, permanecer muchos años como a lo mejor se enseñaba antes, estar ahí, ver si les conviene, si no les conviene, se van. ¿Cómo es eso? Sí, cambió mucho el tema del trabajo para toda la vida. Capaz que nosotros entrábamos a trabajar en un trabajo y ya nos jubilábamos en ese trabajo. Teníamos una profesión y era el trabajo para toda la vida. Hoy en día los chicos es como que trabajan, priorizan su vida personal, sus relaciones. ¿Con otras prioridades? Porque a lo mejor el deseo no es comprarse una casa. No, 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 tienen otras prioridades. Tienen la prioridad del fin de semana libre, de poder hacer una actividad o van y a lo mejor toman una capacitación de tres meses en la misma empresa, trabajan seis meses, ahorran plata y se van a otro trabajo, se van de viaje. Entonces cambió muchísimo eso. Por eso también hay mucha rotación laboral. Un desafío para la empresa también, para el sector empresarial. Y también hoy, después de tantos años, la educación sigue teniendo, es decir, una misma, sigue siendo igual hace muchos años atrás. No ha variado. La educación va a tender a variar también porque los chicos han cambiado y han modificado sus cabezas. Es decir, más allá de que esto, que quieren sus sábados libres, que me parece magnífico, de que por ahí quieren viajar o irse a otro lado, pero también sus cabezas han cambiado. Los que tenemos chicos chicos, vos ves que ellos tienen otra cabeza. Están guiados de otra forma, educados de otra forma. Hemos sido educados nosotros de otra forma, hasta con muchas cosas. Y a ustedes ya se les venían muchas cosas a la cabeza. Igual somos educados distintos. Nosotros nuestros hijos queremos algo que nosotros no tuvimos, ¿viste? Entonces, tampoco quiero decir que es bueno. Pero ya tienen otra cabecita ellos también. Uno tiene que saber poner los límites. Y bueno, todo esto es llevado a la educación. Y bueno, como vuelvo a repetir, yo creo que la educación tiene que modificarse y cambiar. ¿Está bien? ¿Y qué queremos hacer con todo esto? Que hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias, futuro, para que los chicos vean que tienen un futuro y un porvenir. ¿Me entendés? Entonces, eso es importante. Es importante. Y la educación del país, eso es fundamental también. Repasemos los datos entonces. Hay mucha gente que se debe estar preguntando si es abierta, si pueden ir. Es el jueves a las 2 de la tarde en Soles del Oeste. En Soles del Oeste. De 14 a 20 horas va a haber diferentes paneles. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse previamente en las redes de la Fundación, Fundación Río Cuarto 2030, en Instagram o por Facebook. Está directamente el link para la inscripción. Así que los esperamos a todos. No, por favor. No, por favor. Gracias por el espacio. Un placer. Gracias.